Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das No tengo nada Señor, solamente mi ser Como ofrenda Señor, tómala por favor No tengo nada Señor, solamente mi ser Como ofrenda Señor, tómala por favor Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Por favor Yo te pido que rompe las cadenas Yo te pido que rompe las cadenas Yo te pido que rompe las cadenas Entre tus manos Señor Entre tus manos Señor está mi vida 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 A ti así Entre tus manos Gracias.